Muy, muy buenos días. Raúl aquí de las oficinas de Dinner Law de Abogados. Estamos en vivo aquí vía Facebook y listos para iniciar el nuevo show de Dinner Law de Abogados hoy sábado aquí en la ley. Si no tienen la aplicación, asegúrense de bajarla. Es la ley 101.1, ¿cierto, Alfredo? Y bueno, estamos aquí para contestar preguntas y dudas con respecto a cualquier índole legal, especialmente lo que viene siendo casos de inmigración y casos penalistas, entre otros. Comisión de Trabajadores y Lesiones Personales. Y bueno, ya estamos listos para ir al aire. Muy buenos días. Un placer saludarles en esta mañana. Sabadito lindo, sabadito hermoso. Que ya, este, pues ahí vamos. 8 de abril ya del 2017. Otro programa más de la serie con los abogados Dinner Law. Ya está con nosotros Raúl y también el abogado Bert en la línea intermónica. Buenos días para los dos. Muy, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como saben, somos el buffet de abogados de Dinner Law, Dinner Law Abogados. Y bueno, estamos aquí un sábado más. Gracias a la ley por tenerlos aquí. Bueno, para informar a toda la comunidad con respecto a lo que viene siendo casos penalistas, casos de compensación de trabajadores, lesiones personales y inmigración, entre otros. Entonces, aquí ya tenemos a la línea al abogado Bert. Buenos días, Bert. Buenos días, Bert. Y bueno, bueno, dice buenos días a todos y vamos a hablar lo que viene siendo, qué es lo que está sucediendo en el índole de inmigración. Y bueno, como ustedes saben, este, por lo que se está escuchando ahorita, inmigración sigue activo, lamentablemente no se está escuchando, no es algo que están publicando, vamos a decirlo, pero aún sigue activo, siguen levantando personas, que se yo, lamentablemente, vuelvo y repito, no es algo que se esté viendo donde se esté anunciando, vamos a decirlo así, en la media. Y bueno, como ustedes saben, con respecto a todo eso, hay bastantes, bastantes rumores con respecto a que están yendo a trabajos, que están yendo a tiendas, a escuelas y todo eso, bueno, aquí en Carolina no se ha escuchado, no hay algo que compruebe que eso se esté llevando a cabo hoy por hoy, pero igual hay que tomar sus precauciones. Entonces, lo que dicta el abogado es de que sí, se está llevando a cabo, se están levantando, qué sé yo, pero vuelvo y repito, no es algo que están haciendo como retenes y que están yendo al trabajo, a las escuelas, levantando a personas. Y bueno, también, mayormente lo que viene siendo, bueno, esencialmente lo que viene siendo con las arredadas o las personas que están levantando, disculpe, vendrían siendo personas que han sido, que han tenido cargos penalistas, que han tenido cortes o citatorios a cortes de inmigración y no se han presentado. Generalmente hablando de inmigración, está enfocando sus recursos en estas personas. Este, vuelvo y repito, solamente es personas que ya tienen algún, hayan tenido algún encuentro con el oficial de orden público o con inmigración, y lamentablemente por una razón u otra no haya llevado a cabo sus cortes o qué sé yo. Por lo cual, si usted o un ser querido ha estado en una situación como esta, por favor, no duden en comunicarse con nosotros al 888-888-3015. Ese número de nuevo es el 888-888-3015. Ya tenemos personales en la línea para levantar el teléfono y contestar sus llamadas. Gracias. 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 Y bueno, con respecto a lo que viene haciendo consejos por parte del abogado, vendría siendo el simple hecho de que usted se quede en su casa y no haga absolutamente nada, no va a ayudar a esta situación. Sin embargo, hay que tratar de prevenir bastantes cosas, por ejemplo, no meterse en problemas, qué sé yo, al igual, si usted tiene opciones de arreglar o tiene esa duda, por favor, comuníquese con nosotros para analizar todas sus opciones. Recuerden que es completamente gratis y confidencial. El número es el 888-888-3015, porque no lo quiere dejar al último minuto. Si no tiene nuestro número, por favor, grábelo. Usted nunca sabe cuándo lo va a poder ocupar. Y bueno, estamos aquí para asistir a la comunidad. Y bueno, como ustedes saben, cada semana tenemos algún encuentro que hemos lidiado entre la semana. En este caso, generalmente hablando, hay personas que tienen la acción diferida, pero de una manera u otra no la renuevan por X motivo. Y bueno, también piensan que sus casos penalistas ya han sido resolvidos, pero igual cuando se enfrentan con un oficial de la orden pública, suele ser que no, no se ha arreglado. Y bueno, ahorita se pueden encontrar en la situación, perdón, donde ellos ya están con inmigración y también el caso penalista aún no se ha resuelto. Gracias. Gracias. Y bueno, aquí el mensaje es si usted tiene acción diferida y ya se le venció, está a punto por vencerse. Por favor, tomen esa iniciativa de renovarlo, considerando que las normas y leyes de inmigración cambian rápidamente. Así es que generalmente hablando, hoy en día no es como antes, donde generalmente hablando, si lo detenían, lo ponían en un lugar especial donde decían, bueno, él puede ser un aspirante de la acción diferida, no lo vamos a molestar. No, hoy por hoy es todo parejo. O independientemente de que seas aspirante o no seas aspirante de la acción diferida, si cometiste un delito, cabe la posibilidad de que ellos inicien el proceso tal y como cual, que el cuero de otra persona que no tiene ningún documento. Entonces, el mensaje aquí es si tienes acción diferida o si piensas que puede ser elegible para solicitar la acción diferida, llévalo a cabo. Recuerden que nosotros podemos asistir en cualquier índole legal de inmigración. Entonces, si usted tiene una duda, pregunta, por favor, no dude en comunicarse al 888-888-3015. El número es 888-888-3015. Gracias. 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 Y bueno. El abogado les aconseja absolutamente a todos que si es si usted es una de esas personas que le dejan una una tarjeta de negocio este en su puerta por favor no se comunique con ellos porque aquí viene la razón el porque generalmente hablando ellos tienen el derecho de mentirle si es necesario ellos ellos tienen todo el derecho de 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 darle vuelta a toda la situación y mentir y hablarle a usted con la mentira pero usted no puede llevar eso a cabo entonces este a lo que va el abogado si usted se encuentra en una situación por favor traiga esa carta o esa tarjeta de negocio o documento que haya dejado en su puerta cualquier agente o cualquier este oficina del orden público federal a nuestra oficina para que podamos analizar el caso o cualquier aunque no sea nosotros pero hágalo y él aconseja que un abogado hable por usted considerando de que no sabe lo que se está metiendo en dado caso que sea algo serio. y Gracias. 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 un cliente con un testimonio con respeto a lo que él pasó y bueno, estamos aquí en la línea para tomar su llamada y que los oriente. Ok, bueno, estamos aquí para también analizar sus opciones y contestar preguntas o por lo cual si desean llamar a la cabina Alfredo les va a otorgar el número y bueno, pueden marcar para analizar y contestar cualquier pregunta que tengan. 919-860-0969 Vamos a la línea telefónica La Ley Buenos Días Bájenos un instantito ahí a la radio por favor, si es tan amable Adelante Ok, can TPS reception basically, are they eligible to obtain LPR status? Y bueno, generalmente hablando por el simple hecho de que tenga TPS no lo va a guiar a lo que viene siendo la residencia, sin embargo hay bastantes otras estrategias que se pueden aplicar por lo cual lo invitamos a marcar a nuestra oficina Caballero para que así podamos analizar sus opciones y identificar si hay algún camino que lo pueda guiar a la residencia porque vuelvo y repito el simple hecho que usted tenga TPS no lo hace elegible para solicitar un alivio migratorio con respeto a lo que viene siendo la residencia a usted Caballero La ley Buenos Días Bueno no hay nadie aquí en la línea Bien Adelante Dinner log, adelante Sí, me llamo María Sí, diga Sí Ok Ajá So basically we have María on the line and she's 22 years old she is not married and has a LPR father can he petition for her? ¿Qué pasa? Y bueno, quizás este sea uno de los ejemplos perfectos que nosotros mencionamos con respecto a que piensan que solamente tienen una opción por medio de un familiar. Por eso, precisamente por eso creamos este sistema donde identificamos todas sus opciones migratorias y bueno, solamente está al marcar a nuestro número al 888-888-3015 y para identificar qué puertas están abiertas para usted, el abogado le encantaría escuchar de usted, señorita María, y para así explorar todas sus opciones migratorias. Acá va la posibilidad, pero igual hay que analizar todas sus opciones. ¿Ok? Todas nuestras consultas de migración son completamente gratis, pero igual sí nos gustaría agendar la cita para así saber exactamente qué es lo que se puede llevar a cabo. Ok, muchísimas gracias. La ley Borcías. Adelante con su pregunta. Ok, so we have Cesar on the line. Basically, he has DACA, and it expired this past Monday. However, he's already renewed. He renewed his DACA back in November. He's gone to his bios, but yet he has not received anything in the mail. Sí, igual este, si usted puede marcar a la oficina, cabrero, hay una página donde podemos ver qué exactamente, cómo va su estatus por el momento. Y bueno, le podemos otorgar esa página. Solamente es cuestión de que se marque al 888-888-3015, y así para ver, para identificar en qué paso van ahorita. ¿Ok? Ok, a usted. La ley, buenos días. Adelante con su pregunta. Ok, so, ¿su esposa es ciudadana o residente cabrero? Ok, excelente. ¿Y su nombre cuál es, perdón? ¿Su nombre cuál es, perdón? Jorge, Jorge. Ok, excelente. So, we have Jorge on the line, and basically he has a U.S. citizen girlfriend. However, he soon married her, but he wants to know how soon or how long does he have to wait in order for her to petition for him. So, we have a lot of questions out there, and he has a specific question on how we can do this without a waiver. So, we have a lot of questions out there, and he has a specific question on how we can do this without a waiver. Y bueno, esta es una de las llamadas que nos gusta asistir, considerando que no solamente hay un camino para eso, igual, cabrero, pues nos gustaría indagar si quizás sea elegible para lo que es la acción diferida y podamos encontrar una manera de darle vuelta a lo que viene haciendo el perdón, o qué sé yo. Por lo cual, lo invitamos a marcar al 888-888-3015 y así analizar todas sus opciones. Pero para responder su pregunta en términos de cuánto tiempo tiene que esperar, el abogado dicte que inmediatamente que hayan sido casados se puede mandar la solicitud. ¿Ok? Y bueno, sí, claro que sí, pase buen día. Tenemos también a Daniel que va a estar marcando y nos va a dar su testimonio con respecto a cómo le hemos asistido. Ok, pero vamos a ver quién está en la línea telefónica, la ley de Buenos Días. ¿Sí, diga? Ok. Ok, so we have a, the person on the line, basically her son was a victim of a violent crime and she wants to know if she and her husband are eligible to obtain any type of status through your U visa. Ok. Ok. Y bueno, la respuesta en general vendría siendo sí, pero igual tenemos que indagar en términos de cuál fue el crimen, cuántos años tenía su hijo, si su hijo tiene documentos, no tiene documentos, etc. Ok, excelente. Entonces sí nos gustaría agarrar un poquito más de información, porque de hecho tuvimos un caso muy similar la semana pasada con respecto a eso, pero sí, vuelvo y repito, el crimen debe de ser calificante, la edad tiene que también encajar ahí. Y bueno, es algo que nos gustaría indagar, excelente, indagar en su caso, por lo cual usted puede marcar al 888-888-3015 y así analizamos todas sus opciones, tanto a usted y a su esposa, ¿le parece? A usted, pase buen día. Vamos a tomar la última llamadita, la ley, bueno, se nos fueron, no hay nadie ahí en la línea telefónica. ¿Tienes tu número, la persona, Raúl? Sí, así es, este tenemos aquí. Sí, espérame tantito, la ley, buenos días. Ok, so she wants to know if people that have DACA are eligible to travel to Mexico or not. So, la respuesta en general vendría siendo sí, pero igual se tiene que pedir un permiso por adelantado, lo que le llaman Advanced Parole, Parole Avanzado, por lo cual se los, perdón, se manda la solicitud con anticipo y bueno, si es aprobado usted puede salir y volver a ingresar. O sea, anteriormente sí, estuvo como quien dice en pausa, porque había bastante temor con lo que, el nuevo, la nueva administración, el presidente, etc. Pero hasta hoy en día no hemos escuchado, este, que haya algún problema con respecto a eso. De hecho, tenemos un cliente que acaba de llegar, si no me equivoco, hace una semana o dos de México. Entonces, este, bueno, puede marcar a la oficina, el 888, 888, y bueno, yo le puedo explicar, considerando de que yo ya hice ese proceso por igual. Ok. Ok. Parece que se nos fue. Ok, perfecto, se nos acabó el tiempo, Raúl. Así es, lamentablemente no podemos, este, asistir la llamada de nuestro amigo. Lo vamos a quedar pendiente con eso. Sí, correcto, ajá, entonces lo dejamos para la semana que entra. Y bueno, entonces, este, recuerden, somos el bufete de abogados de Dinner Law, Dinner Law Abogados con oficinas en Raleigh, Durham, Greenville, Montelivo. Este, saben, nuestro número es el 888-888-3015. Ya tenemos personas en la línea listos para contestar su llamada. Si no le contestan, por favor, dejen su nombre y número telefónico, y alguien le va a estar regresando a esa llamada. Recuerden, el número es el 888-888-3015. ¿Alguna cosa más, Bert? Igual, recuerden que nuestras líneas están abiertas las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y pueden marcar el 888-888-3015 para analizar todas sus opciones migratorias completamente gratis y confidencial. O cualquier duda o pregunta que han de tener, no duden en comunicarse. 888-888-3015. Muchas gracias a la ley, muchas gracias, Alfredo, y gracias, Bert. Gracias a ustedes, Esteban. Gracias, señor Bert. Gracias, señor Bert.